Planteamos un proyecto de reacondicionar la sala de internación de pediatría y en base a eso, obviamente, para esto, en esta instancia, el gobierno en cual estaba en este plan de la atención ambulatoria y nosotros decidimos dar, por ahí, una mano alternamente, lo metemos a la sala de pediatría. También se lanzó un valor de contribución que se vendió durante el mes de junio con una colaboración muy grande de Medellín San Primo, de Carolina Primo, de la gente a la habitación, que vendieron muchos números y la gente de beneficencia que nos dio una mano muy grande en el sentido de la venta de números. Además de esta venta de números, también tuvimos por ahí una donación. En el fin de acondicionar la sala de pediatría, mejorarla estéticamente, acondicionarla a estos tiempos en el tema de la climatización y otras mejoras. Y bueno, es un gusto decir que, como hemos contado con el apoyo de casi toda la comunidad, lanzamos 400 números, se vendieron 300, ya que en el país hay muchos números, o sea, fue una recaudación muy buena y además de eso, el agradecimiento a la gente de beneficencia que nos donó los dos equipos de SPLIT para la sala frío-calor, que es un equipo grande, que también tiene esta frío-caloría, y un equipo más chico para la sala de hidratación de pediatría. Con lo cual, todo lo que disponemos a la contribución de la gente va a estar destinado a otro tipo de mejoras y bueno, y a traernos a estos tiempos estéticamente y en confort, acondicionarlo. Si además esto nos da o nos permite alguna mejora también en el equipamiento técnico de la sala, también hay un paso que vamos a dar. Eso es colaboración con la gente de pediatría y con el compromiso y obviamente las decisiones de la parte del directivo, del directo. Pero bueno, quería también aprovechar para agradecer a la gente de beneficencia, que es una donación, es reimportante, realmente estaba dentro del presupuesto con el que íbamos a contar, a llegar a ser lo que esperábamos y con esta ayuda, si tenemos la posibilidad de acondicionar la sala. Y me gustaría que después veamos cómo está hoy, cómo la dejaría. Incluye una mejora estética en pintura, con los arreglos, el cambio de los televisores, que son donaciones bien viejas, que han quedado bastante obsoletos, así que tiene que ser bastante buena la ayuda. Así que por eso el sorteo, el sorteo y el pregado es un premio simbólico destinado a los chicos de acá, pero bueno, venía así de cerrar toda esta continuación como un premio para toda la comunidad de la Sanidad de la Tierra.